El IBEX 35 ha terminado la sesión prácticamente plano en una jornada en la que los bancos han registrado el mejor comportamiento dentro del selectivo. Este miércoles la atención de los inversores ha estado puesta en la comparecencia de Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, que ha presentado su informe de política semestral ante el Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes del país. Powell ha reiterado que los tipos de interés volverán a subir durante el presente año, aunque ha matizado que estas alzas dependerán de la evolución de los datos económicos. A nivel macro, hoy se ha publicado el IPC de Reino Unido del mes de mayo, que ha sorprendido al alza. La tasa general se ha mantenido en el 8,7%, sin embargo, la subyacente ha subido hasta el 7,1%. Esto condicionará claramente la actuación del Banco de Inglaterra, que anunciará mañana su decisión sobre los tipos de interés.